Pues hasta ahorita tenemos una plantilla de aproximadamente 32 deportistas, mucha gente joven, mucha sangre nueva, están trabajando fuerte, ya tenemos estudiantes del Instituto de Excelencia Educativa, los cuales también están demostrando muchas ganas y están avanzando a grandes pasos. Muy bien, ¿cómo se ha visto la respuesta de estos jóvenes? Hay jóvenes que ya llevan alguna larga trayectoria, jóvenes nuevos también. Sí, tenemos jóvenes que tienen 7, 8 años y unos que tienen un mes, tres semanas que ingresaron, pero en general se ha formado un buen grupo y todos están trabajando. ¿Cómo ha ido evolucionando este deporte aquí en el municipio? Pues yo creo que para el próximo año podemos tener grandes triunfos con la sangre nueva que tenemos, ahorita hay algunos que entraron en septiembre, algunos ya se están colando a la Olimpiada, han demostrado ganas, han trabajado bastante duro y ya se están viendo los primeros resultados. Y esperemos que en el evento de Jalisco se vean ya unos logros. Es precisamente lo que quería platicar con usted, sabemos que se acerca la Olimpiada Nacional, pero antes de ello van a tener competencias. Sí, este fin de semana próximo, nos vamos el próximo viernes y el evento es sábado y domingo en Ciudad Guzmán, Jalisco. Hay categorías desde la infantil menor hasta la juvenil superior, de hecho podemos considerar que es una preolimpiada porque van a estar los 8 equipos más fuertes del país. Entonces, pues va a estar muy duro el nivel, pero es lo que necesitamos para foguearnos y ver nuestra realidad. ¿Cuántos jóvenes van a esta próxima competencia? Aproximadamente son 14 atletas que van. ¿14? ¿Para la Olimpiada Nacional? Sobre 18 o 20 atletas llevaremos. ¿Qué resultados se pretenden obtener en esta Olimpiada? Es duro pronosticar medallas ahorita porque no hay gente con un nivel como las que teníamos hace un año. Quizá por ahí podamos traer bronce, no quiero ilusionar falsamente, quizá podemos traer bronce, pero para el otro año estoy seguro que ya vamos a estar peleando otra vez los primeros lugares. ¿Les sirve de fogueo a los jóvenes de las nuevas generaciones? Claro que sí, que pierdan el miedo a enfrentarse a otros deportistas y ver el nivel de otros estados. Ellos se motivan de esa manera a trabajar más y elevar su nivel. ¿Qué nos pudiera compartir acerca de que es de los únicos equipos de canotaje aquí a nivel estatal? Pues sí, hay otro equipo en Querétaro, pero pues nunca se han acercado para buscar medirse con nosotros. De hecho, nosotros somos la selección estatal, pero la invitación sigue abierta, aunque ya tengamos bastante gente, queremos que lleguen más. ¿Horarios de entrenamiento? Por la mañana de 7 a 10 de la mañana y por la tarde de 4 a 7, 7 y media de la noche. Perfecto, profesor. Estaremos al pendiente de las actividades que tengan en el equipo de canotaje, algo más que se agregar. Pues nada más darle las gracias por ayudarnos a difundir este deporte y pues estamos comprometidos, tanto con los muchachos como con el municipio, a traer buenos resultados. Pues nada más darle las gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!